Enero No creo en tus promesas No me hagas juramento Y en tu boca suelta Ya se la llevo el viento Y en tu voz Puedo llorar O sonreír Mi corazón Se quedó aquí Abre el amor Lata y el dolor Con ojos de agua Me verás Al fin Eso es Tierra del Fuego Lo que estoy viendo Vamos la gente Abre el viento Hay mis saciados queridos Yo añoro tu quebran ya Pañales cuando me mueras Si alguien se pierda de ti Llevenme con el sí Si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria La doble que canto aquí Y toquen a mi memoria ¡Gracias! ¡Gracias! Que la llamamos para que regrese a este escenario porque hoy el reconocimiento y el cariño es para Soledad Pastoruti Querida Soledad, allí está, reivindicando el cariño del público Gracias, la honorable legislatura de Tucumán otorga a Soledad Pastoruti la sole, el reconocimiento por poner en valor a través de su maravilloso arte la música y la poesía de Atahualpa Yupanqui quien representa las raíces profundas de la cultura tucumana así que por eso ese homenaje para vos Soledad Gracias a vos Muy bien, Soledad Simplemente decirles gracias y realmente agradecerles a toda la provincia de Tucumán lo que hacen por nuestra música no en todas las provincias se vive de esta manera el folclore y yo encontré aquí un espacio donde sentirme libre y plena cuando empecé a cantar desde muy chiquita costaba mucho encontrar espacios para poder cantar nuestra música y además se ha reconocido que acá siempre tal vez lo que hayas perdido dejó sentido tu canto Si buena la lleva el viento, quién sabe hasta dónde llega si vuelve a llegar la noche prendida de alguna estrella Lunita, alúmbrame con tu destello Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos A mí en mi talón vi, a mí en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo Con el pecho y el fulgor de un oso cojero Vamos a estarlo querido No, 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 si no No, 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 no. Que te he perdido tan siempre Cómo te pido que me enseñes a vivir Si cada noche me muero para recordar A la ciudad llueve en tu mirada La gente se cae y vuelve a reír Pero este canadar que hoy no me he dejado ir Miren hasta donde vive, pero está ahí La gente se cae y vuelve a reír La gente se cae y vuelve a reír Y viviría... ¿Se cae y vuelve a reír? Que me llegas Corazones en las noches de extrañado Hasta el otro carnaval Yeah Canto, vuelva Te daré todos mis sueños Te daré hasta mis razones En un baile apretaditos Dejaremos mis corazones En las noches de extrañado Hasta el otro carnaval Que me llaman Y ya Canto, vuelve a reír En las noches de extrañado Que me llaman En las noches de extrañado En las noches de extrañado Que me llaman No, no, no No, no No, no No, no No, no